Hola, bienvenidos a todos de nuevo, les habla Luz Sturgeon de LuzSturgeon.com Bueno, vamos a continuar con nuestras tarjetas de navidad y si les gusta mi video no olviden compartirlo y darle me gusta Ok, vamos a hacer unas tarjetas de navidad muy muy bonitas Vamos a usar como siempre, bueno, nuestra, esta es nuestra forma base de tarjeta Simplemente es una cartulina o un papel de construcción cortado en la forma de una tarjeta Ok, luego vamos a hacer, voy a ayudarme con esta tapita, es una tapita de brillantina Puede ser la tapa de cualquier cosa Ustedes la usan, vamos a hacer unos círculos Que vamos a cortar Así, aquí tenemos nuestros círculos Ahora los vamos a cortar Muy muy rápidamente Estas tarjetas, bueno, estas son Tarjetas que pueden hacer con sus niños Pero, yo ahorita estoy, ups, trabajando sola Estoy haciendo estas, pero bueno, ustedes las pueden hacer en compañía de sus niños A ver aquí, se diviertan un rato haciéndolas Ahorita que ya está empezando la temporada de navidad Es muy bonito sorprender a la familia O a los amigos cercanos con una tarjeta Con una tarjeta hecha Porque bueno, venden muchísimas tarjetas muy muy bonitas en el mercado, eso es verdad Pero cuando, cuando tú haces las cosas, este, como que la gente las aprecia más, ¿no? Como que es un detalle bien más, muchísimo más, muchísimo más personal Bueno, entonces yo aquí estoy cortando mis círculos Mis circulitos también estamos cortándolos en papel de construcción o cartulina No importa el color, porque, porque los vamos a forrar Van a ver, vamos a seguir trabajando con papel, con papel de regalo Con el papel normal de regalo Bueno, entonces lo que voy a hacer Es tomar mi, mi circulito que hice Lo voy a pegar aquí, en este papel de regalo Mientras se va pegando acá Porque vamos a hacer tres diferentes circulitos Tres diferentes adornos para nuestra tarjeta Cada uno lo vamos a hacer con una Con un papel de regalo diferente Aquí voy a poner este Este está un poquito doblado Pero bueno, no importa Y luego, el otro papel de regalo Le vamos a poner el último Así Ok Estoy teniendo esto Ups Tente mucho de 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 pegamento Bueno, lo que hago es Que los dejo secar, ¿verdad? Un poquito Y voy a cortar los Circulitos Así Hola, Sofi ¿Qué? ¿Qué acá? Sí Está mi hija Pequeñita Bueno, entonces Cuando ya tenemos nuestras bolitas así Nos van quedando muy, muy bonitas Les vamos a pegar un hilito dorado Aquí yo ya les puse un hilito dorado Con un pedazo de cinta Con un pedazo de cinta Bueno, entonces lo que vas a hacer ahora Es pues muy simple Si solamente hay que pegarlas En nuestra tarjeta Vamos a poner un poquito de pegante Así Y las vas poniendo en la forma que Que mejor te guste La verdad que se ven muy bonitas Como van quedando de bolitas Entonces se supone que son Adornos del árbol Nuestros adornitos del árbol de navidad Luego las vamos a decorar Aquí tengo unas Encontré Una Algo muy bonito Que es una Una Son unas Son como copitos de nieve Así se los ven Son de estas Estas cosas que me encantan a mí Esta Confetis Pero estas tienen Formas de 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 copitos de nieve Son muy lindas Y con estas vamos a decorar Así Los podemos dejar así Ahora para que Miren como nos va quedando Nuestra Tarjeta Muy muy bonita Y luego pegamos los hilitos Nos vamos a ponerle Pedacitos Cuidado Sofía Aquí está mi bebé Vamos a ponerle Un poquito de pegante Aquí para que se peguen los hilitos Bueno estos hilitos Voy a tocar pegarlos Como con cinta Para que nos quede muy bien Pero bueno así nada más Se ven bien bonitos Ya si quieren Ustedes le pueden poner Algún otro detalle De que bonito se ve Bueno espero que les haya gustado Mi video Ya en la parte de adentro Pues ustedes Le escriben lo que quieran En la tarjeta Pero la idea es que nos quede Decoradita más o menos así Si les gustó mi video Si les gustó mi tarjeta Denle me gusta Y nos vemos Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós